Por acá, Marta Rosa Olivera, desde Radio Camoa, en San José de las Lajas, la capital de una de las provincias más jóvenes del país, Mayabeque. La radio llegó a mí, no yo, a la radio, un casting. Y quizás en ese desenfado de estudiantes, porque entonces era estudiante de Lipa César Escalante, la Escuela de Cítricos en Matanzas, Agüey Grande, pues el propio desarrollo de la juventud me hizo presentarme en ese casting. Fue una de las últimas en la prueba radial y mira que aprobé. Desde ahí, con Lili Saracho, con René Romero, que está hoy en Radio Rebelde, con Rolando Serrano, y otros amigos que hicimos en ese andar radial. Jovencita, 17 años. Un testimonio por los 100 años de la radio en Cuba. Luego llego a que San José de las Lajas, porque yo soy natural de San José de las Lajas. Estaba Radio Camoa en la misma esquina de mi casa. Y qué bien, empecé haciendo un programa juvenil, solamente los domingos, de alguien que quería una voz más acorde con el programa que se estaba transmitiendo. Y así comencé en Radio Camoa. Luego, en 1980, me quedé en esta emisora pequeñita, pero con muchísimos logros, no solamente nacionales. Hemos captado la atención internacional. De ahí, pues, las condecoraciones que Radio Camoa ha recibido a través del mensaje de las voces que usted escucha ahora. Con el café de la mañana va en el aire una canción Como un amigo que te abraza Como un latido interminable nace en islas en su voz Hace 100 años te acompaña una señal del corazón Los programas de Radio Camoa, como en toda la línea temática que se transmite en la radio cubana, son variados. Podemos encontrar desde un informativo hasta un programa dramatizado, un infantil o las revistas informativas. He tenido la gran suerte de, por estar en una emisora comunitaria, poder transitar en todos y cada uno de ellos. Mi temor siempre han sido los programas infantiles porque yo creo que es el público que más respeto merece de todos porque son los que están aprendiendo pero son los que se quedan luego con esa imagen de voz y que luego te reconocen en la calle. Todos los públicos son importantes. Sin mencionar algunos específicos, pero ya te digo, es con el que siempre estoy más preparada para enfrentarme a ello. Somos la radio He hecho una revista que lleva por nombre Sígueme durante muchos años. Se diseñó para pensar en mí como locutora y desde entonces ocupo esa plataforma de radio. Es una revista variada donde tenemos un poco de todo. También he hecho un humorístico que desde que nació ha tenido grandes premios como la Hierbabuena, que lleva más de tres décadas al aire y aún no se ha retirado, que ha sido su locutora principal. Y ahí empieza a desdoblarse uno como artista, como persona y como radialista. Hemos realizado también programas de cortes románticos, como Atardecer, Los Informativos, que aunque no lo he hecho con esa cadencia que necesitamos en la radio, sí hemos participado muchísimo. Tantas memorias en el aire Identificando una nación Cien años son Son huellas en el aire Cien años son Recuerdos imborrales Cien años son Un siglo de confesiones Locución 40 años 40 años se dicen así rápido Pero para que transites en la locución 40 años tienes que haber hecho un trabajo bastante arduo La locución no es solamente yo delante del micrófono o cualquier persona que transmita un mensaje La locución también es enseñanza porque ahí es donde va el aprendizaje de esas décadas que estás pasando Y que puedes transmitirle a las personas que van llegando Y no es solamente el que va a ser el locutor puro Está el periodista Que necesita capacitarse en la comunicación verbal En la comunicación ya no escrita Sino cómo comunicar esa noticia De la mejor manera Y donde todos los parámetros de la locución Queden impresos en la voz La radio es una escuela participativa Están los especialistas en periodismo Están los especialistas en dirección En sonido En dramatización Pero de todos tienes que aprender un poco Y eso es lo que nos ayuda a nosotros Son los que hacemos radio en las emisoras comunitarias Que podemos incursionar en todo Por eso la radio es tan apasionada Es tan abierta Es tan dúctil a la hora de poderse comunicar La radio tiene que ser mucha pasión Mucha entrega Mucho sacrificio Ponemos color a tu voz De la radio Todo Porque el que en la radio No se arriesga como profesional O especialista Está perdiendo la oportunidad De crecerse como artista Crecerse como persona Y poder seguirle contando a las personas Que usted está aquí Y no es para el recuerdo No es para que luego recuerden Lo que tú hiciste Y tu paso por la radio Es sentirte bien contigo mismo Porque es la única manera De poder retribuirte Que lo que alcanzaste Lo hiciste con esfuerzo Huellas en el aire Estamos en la radio Estamos en un arribo De una centuria Tiempo que ha pasado Y donde hemos andado Durante más de cuatro décadas La radio es pasión La radio es amor No pedimos permiso Pero nos aceptan Con tanto amor Y tanta ternura Oiga Tenemos tantos amigos Un siglo de confesiones